La investigación, el desarrollo y la oportunidad de hacer de este mundo un lugar más seguro son parte del espíritu de ProSegur. La búsqueda continua de ideas y soluciones, combinado con la cultura de la innovación, son nuestro portal al progreso y al futuro de la compañía. Como parte de esta evolución y siendo parte de un mundo cada vez más tecnológico y globalizado, volvemos a ser una vez más la respuesta en seguridad, esta vez en el entorno de activos digitales. Nuestra presencia en 26 países y nuestras altas capacidades humanas, tecnológicas y de protección nos avalan para ocupar un espacio de liderazgo en la custodia de criptoactivos. Con ProSegur Cripto hemos diseñado un servicio para proteger y gestionar criptoactivos, un mercado en constante evolución potenciado por las características diferenciales de blockchain, al que cada día numerosas instituciones, entidades financieras y gubernamentales se están sumando como parte de un futuro cada vez más próximo, un futuro donde la experiencia y veteranía de ProSegur serán una pieza clave. En nuestras manos, los criptoactivos están seguros, gracias a nuestro sistema de almacenamiento en frío que jamás se conecta a Internet, ofreciendo la máxima protección en la custodia de claves. A su vez, contamos con la protección de firmas múltiples y disponemos de unas instalaciones con protocolos de máxima seguridad. En este entorno de protección de grado militar, ofrecemos una confianza puntera contra los ciberataques y accesos fraudulentos. Ofrecemos a su vez un sistema ágil que facilita la gestión y el acceso a los activos custodiados, consultas de saldo y movimientos 24-7, disponibilidad para las retiradas prácticamente en el acto, servicios de autentificación, password, control biométrico y geolocalización, atención al cliente personalizada con acceso a información y gobernanza mediante auditorías offline para mayor vigilancia. El servicio se complementa adaptándose y evolucionando constantemente, siguiendo la quinta normativa europea en materia de blanqueo de capitales, incorporando un seguro con cobertura de hasta 100% en pérdidas y gestionando monedas y tokens digitales que cubren el 85% del mercado. En el futuro, contaremos además con un exchange propio, operaciones over the counter y posibilidad de stacking. Preparados para un futuro con un operador líder.